¡Canta, canta compañero, que tu voz sea disparo! Ese es el objetivo fundamental de la revolución, la vida y la felicidad de todo un pueblo. Y de ese camino nadie nos va a apartar, nadie nos va a quitar, no hay retroceso en ese camino. ¡Canta, canta compañero, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos!